Mujica dice que los indecisos son gente a la que no le viene bien nada, que se sientan en el cordón de la vereda y critican todo. Y dice que hay que explicarle que no sean giles, que los tienen que votar a él. Dice, usted que todavía está indeciso, ¿le gusta que lo traten de gil? Vote con sentido común, seguro que no se equivoca.